Los americanos ya del In-N-N-A-O, del Chifle. ¿Estamos listos, hermanos? Creo que está un poquito muy alto, está muy alto, ¿verdad? Porque creo que ahora, sí, para que no se duerman como la otra vez, ¿verdad? Lo estamos viendo que está embusteceando. Una de las razones de las que está hablando el pastor, hermanos, es que también en la iglesia allá les decimos a la gente, no si es posible, les decimos, no traigan su celular para ver la Biblia en el celular. La tecnología es buena, pero dándole el uso adecuado. Y a veces les decimos, cuando sea el estudio, cuando sea la predicación, no saquen el celular para ver la Biblia en el celular. ¿Por qué? Porque les va a caer un texto y le van a responder. Y se van a distraer. Y ya van a estar ahí picándole y respondiéndole. Y van a estar en todo, menos en lo que es la palabra de Dios. Entonces, por eso no es recomendable que usen el celular para la Biblia. Si no tiene la Biblia, mejor nomás escuche, pero no esté distraído en el celular. Esto es una sugerencia. No le digo que se forza para que lo haga, pero es una sugerencia. Si quiere aprender, haga eso. ¿De multa un ticket? ¿Un ticket, verdad? Pues sí, es cierto. Arriba Trump. Pero de Léveres para que no se baje. Para que se quede allá, ¿verdad? No, pues va a ser el que Dios ponga. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar también de este rey Nabucodonosor. Dios lo puso. Y hay de aquel que tenga un puesto y no le dé la honra y la gloria a Dios, porque Dios así como lo sube, lo baja. De la misma manera. Hermanos, a mí no me molesta que se duerma. No, no me molesta que se duerma cuando estamos en el estudio. No, que sí me molesta es cuando ya empiezo a oír los ronquidos. Eso sí. Pero que se duerma, no, está bien cuando esté ahí cabeceando, pero ya empiezo a oír ronquidos. Entonces, sí, le digo a un hermano, denle un corazón para que se despierta. Una de las razones, hermanos, para poder aprender la palabra de Dios es mantener los ojos abiertos para que nuestros oídos también lo estén. Si cerramos nuestros ojos, créanlo o no, cerramos los ojos y los oídos también se cierran y ya no escuchamos. Por eso es bueno, hermanos, mantener los ojos abiertos para escuchar bien la palabra de Dios. De esta manera, hermanos, vamos a comenzar con este estudio y el título del estudio es No dudes del poder de Dios. Nosotros hemos escuchado, hermanos, que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, pero eso no es lo que Dios quiere que sepamos. Hasta el diablo sabe eso, hermanos. Hasta el diablo sabe quién es Dios. Hasta los que no conocen, los que no son cristianos, también saben que Dios es todo eso. Pero lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos a Dios, que hablemos de lo que es el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. En estos tiempos, hermanos, yo no digo que es miedo, sino es una muy buena excusa que se ha aplicado para desatenderse de los negocios de Dios. Es muy buena excusa que se agarró. Estamos esperando esta excusa y de esta manera tengo una excusa para decir, tengo que cuidarme. La iglesia, hermanos, es el lugar más seguro. Es el lugar más seguro. Es donde más nos cuidamos. Se van al suami, no una montonadera. Se van a la marqueta y una persona quería un durazno y siempre no, y los agarró y los anchó ahí y usted ya se los llevó para su casa. Y luego son de los que de repente les da hambre y se los van comiendo por el camino, pues ahí ya se contagió todo. Y aquí en la iglesia, hermanos, se están tomando las medidas más estrictas para cuidarnos de todo esto que está pasando. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar, hermanos, de no dudar del poder de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a vernos ahí, hermanos, al libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a comenzar allí. Libro de Daniel, capítulo 3, versículos 15 y 16 primero. Primero, primero vamos a nos al 15 y al 16 y dice la palabra de Dios así. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráreis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráreis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrán, Meshach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué dijo, no es necesario que te respondamos de este asunto? ¿Sabe por qué? Porque el rey Nabucodonosor conocía que ellos eran unas personas que eran fieles a Dios. Dijo, tú sabes rey, tú nos conoces y tú sabes que nosotros no lo vamos a hacer. ¿Para qué te vamos a responder? A lo que tú ya sabes nuestra respuesta. Y entonces, él les dijo, ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? ¿Qué Dios es el que nos libra, hermanos? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, hermanos, que libró a Sadrán, a Meshach y a Abednego de las manos de las amenazas del rey Nabucodonosor. Ese mismo rey es el que nos libra también a nosotros. Ese rey que los libró del fuego es el que nos va a librar a nosotros, hermanos, cuando sintamos esa amenaza en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué ellos, hermanos, recibieron esta advertencia del rey? Todos se tenían que postrar cuando escucharan estos instrumentos. Tendrían que postrarse ante la estatua y solamente tres personas se quedaron de pie. Tres personas se levantaron. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué los demás se sentaron? ¿Por qué se inclinaron? ¿Por qué se arrodillaron ante esta estatua? Porque a veces, hermanos, cuando viene la prueba de que debemos de no dudar del poder de Dios en nuestras vidas, nos flaqueamos y nos caemos. Nos caemos, hermanos. Yo no digo que no vamos a pasar por pruebas, pero yo sí digo que si tú crees en Dios, hermanos, tú conoces el poder de Dios. Sabemos el poder de Dios y no podemos dudar del poder de Dios. A veces, hermanos, van a venir pruebas en nuestras vidas y vamos a tener que pasar por ellas. Estos tres hombres, hermanos, Dios no dijo, no se preocupen, no van a pasar por esta prueba. Jesucristo mismo le pidió al Padre y le dijo, sí, es posible que pase de mí esta copa. Pero Él tenía que pasar por una prueba. Nosotros tenemos que pasar por pruebas a veces en nuestra vida. Pero, ¿qué fue lo que pasó con estos hombres en no dudar del poder de Dios? Todos hemos tenido pruebas, hermanos, de alguna manera u otra, situaciones en nuestra vida y tenemos que pasar por esa prueba. Esos hombres dijeron, Rey, tú dices que quién nos librará. Déjame decirte una cosa. Tú nos conoces y sabes qué Dios tenemos y ese Dios nos va a librar. Así es de que nosotros no vamos a adorar esa imagen. Ellos tuvieron que pasar por esa prueba, pero en medio de la prueba, ¿quién cree que estaba con ellos? Estaba Dios. Ahora, hermanos, no les digo que nosotros no vamos a pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por pruebas. Pero en medio de esa prueba, va a estar Dios ayudándonos para salir para afuera. Así es Dios, hermanos. Pero nosotros no podemos flaquear ni dudar del poder de Dios. Nosotros decimos que tenemos un Dios poderoso y cuando vienen las pruebas, nos echamos para atrás, nos retractamos, ¿verdad? Hermanos, esta prueba que está viniendo en la humanidad ha hecho que muchas personas se retraten. Ha hecho que muchas personas den un paso para atrás en vez de hacer lo que estos tres hombres hicieron. Estos tres hombres, hermanos, se quedaron de pie, levantados allí, sin dudar del poder de Dios y dijeron, los vamos a echar. Yo confío en Dios. Si Dios quiere que me pongas allí y si Dios quiere que muera, yo seguiré glorificando a Dios. Pero si tú me echas y el poder de Dios me libra, es para glorificar a Dios. Hermanos, cuando pasamos por pruebas, después de que Dios nos ayuda, le clamamos y todo a Dios, ¿a quién le damos la honra y la gloria? A Dios. Esto es, hermanos, el poder de Dios que se debe de manifestar en nuestras vidas. Ahora, hermanos, hay una gran prueba en las iglesias. Lo vemos, ¿verdad? Desinterés. Y no lo digo por ustedes, lo digo por los que se quedaron en su casa. Por aquellos que no tienen el interés de venir y apoyar la obra en donde están en estos momentos. Hay una gran prueba, hermanos, de desánimo. Quedarnos callados cuando tenemos que hablar. Pero Dios en este momento está poniendo en los corazones de personas y diciendo, ¿quién confía en mí y quién quiere seguir adelante? ¿Quién se quiere mantener de pie para seguir adelante en mi palabra, en mis caminos? ¿Sabe qué, hermanos? No se desanime si usted no ve que todos lo hacen. Pero sí le digo una cosa, si usted lo hizo, siga adelante y no dude de Dios. Siga adelante, no dude de Dios. Van a venir pruebas y van a venir tentaciones. A lo mejor va a tener pruebas económicas algún día en su vida. Algunos hemos pasado por una situación, yo creo así, ¿verdad? Varios y han venido tentaciones. Hace tiempo todas estas recesiones y todo eso, hermanos, a mí no me ha afectado porque yo desde que nací estoy en recesión. Así es de que a mí no me afecta. Yo no conozco otra vida más que mi vida en recesión todo el tiempo. Entonces, yo estoy bien, no ha cambiado. Pero aún en eso, hermanos, he aprendido a tener el temor de Dios. Hace tiempo fui a, ahorita que me acordé de la tarjeta de Chifilé, ahí en Downey, pasé por allí y me metí con mis hijos y entramos al Chifilé y venía saliendo una persona, un güero alto y yo iba entrando y él acababa de salir de ordenar allí y miré al suelo y miré y dije, ay, ¿será cierto lo que estoy viendo? No, es una cartera. Y se miraba un poquito bien, verdad, llamativa, tentadora y cuando esta persona iba saliendo y yo miré y le digo, le hablé en inglés, ¿verdad? Señor, ¿yo voy a olvidar tu cartera? Dijo, sí. Dijo, oh, yo speak English. Digo, sí, mucho speak English. Y ya, él llegó y la miró y le dije, ¿es suya? Y le dije, sí, a ver si me sale. Y le dije, sir, ¿da iguales? Me dijo, yes. Y fui y la agarré y se la entregué y se me quedó viendo y me dijo, ¿este latino? ¿Este hombre? ¿No se la guardó? ¿Qué clase de hombre es? Hermanos, esto es lo que la gente mira. Cuando nosotros, aún en nuestra necesidad, confiamos que Dios nos va a suplir en nuestras necesidades y dar tentación la dejamos a un lado. Otros vienen y oran y dicen, pastor, en la noche de oración, pobre por mí y por mis finanzas, estamos muy mal, ¿verdad viejo? estamos muy mal. Y de pura casualidad se sentaron a un lado del hermano Frank y cuando se acabó el servicio se levantaron y ven que estaba ahí una cartera. y la señora la abre y la mira y dice, mira viejo, dijo, a ver, búscale hermano, por allá se fue. Dijo, cállate, es una oración contestada. Dios nos ha contestado la oración, Dios la ha contestado. Hermanos, van a venir tentaciones, van a venir pruebas y el diablo va a querer que caigamos, pero hermanos, si nosotros no dudamos del poder de Dios, Dios nos va a sacar a flote. Igual que a estos tres hombres, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Se quedaron de pie y Dios los ayudó. Si nosotros decimos, Señor, aquí estoy, me quedo de pie, me quedo firme y Dios nos va a ayudar a salir adelante. Vamos a ver un libro, hermanos, aquí este en Romanos 8, 4, lo voy a leer rapidito, 8, 14, perdón, lo voy a leer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué me estoy dejando guiar yo? ¿Por el Espíritu de Dios? Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ustedes por quién cree que estos hombres estaban siendo guiados? Por Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, hermanos, no vamos a flaquear en nuestras pruebas, en nuestras angustias, no vamos a flaquear. Si algún día el pastor hace una pregunta y dice, ¿quiénes están dispuestos a seguir adelante? ¿Quiénes están dispuestos a seguir con la obra que Dios ha puesto? ¿A seguir en la iglesia? ¿Vamos a seguir firmes? ¿Vamos a seguir evangelizando, predicando, enseñando? ¿Vamos a seguir haciendo la obra de Dios? Si no hubiera respuesta, no hay nada que hacer en un lugar así. Es buscar otro lugar y ver dónde se puede trabajar para Dios. Pero si se levantan algunos, hermanos, la obra debe de seguir adelante. Debe de continuar la obra. Y de veras, hermanos, que es una bendición que haya personas que están apoyando la obra porque de esa manera Dios dice, hay tantas personas, pero hay muchas, pero hay pocas que quieren seguir y con esas personas yo voy a estar en medio de ellos. Y así es como Dios obra, hermanos, Dios trabaja en la vida de los hombres. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías 33.3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Demos cuántas personas han venido y han clamado o han orado y han dicho, Señor, líbranos de esta pandemia, líbranos de esta situación que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Después de que oran, después de que todos dicen, ¿por qué no ha venido? Oh, es que tengo miedo de contagiar. Oh, es que tengo miedo de esto, es que tengo miedo del otro. ¿Dónde está si ya le clamó a Dios? ¿Y acaso estamos poniendo por menos el poder de Dios si ya le clamamos a Dios? Hermanos, si uno le clama a Dios, Dios le escucha y le responde. Si le estamos diciendo, Señor, quiero que tú me ayudes en esto en mi vida, hermanos, no se preocupe por hacerlo usted, deje que Dios trabaje, deje que Dios haga la obra. Y lo vuelvo a repetir, no le digo a los que están aquí, les digo a los que están allá. ¿De quién se están cuidando? ¿De quién se están preocupando? ¿Qué acaso Dios no los ha librado de no caer? ¿De no enfermarse? ¿Qué esperas allá en tu casa? ¿Por qué no vienes y le das la gloria a Dios? ¿Por qué no sigues glorificando a Dios y decirle, Señor, hasta ahora tú me has cuidado, hasta ahora tú me has guardado. Hasta ahora tú has tenido cuidado de mí, de mi familia. Hermanos, hoy es el tiempo de que la gente se debe de arrimar más a Dios y darle las gracias a Dios. ¿Cuánta gente se ha quedado sin familia? ¿Cuánta gente se ha quedado sin familiares? Nosotros que Dios nos ha librado, que Dios nos ha cuidado, no venimos a darle la honra y la gloria a Dios. Dios nos ha ayudado a salir de la prueba. Salimos, nos sacó y ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dudar del poder de Dios porque esto es el poder de Dios, hermanos. No es que nosotros tengamos un cuerpo muy fuerte y todo eso. No, hermanos, ya no. Ya no hay cuerpos fuertes como antes, hermanos, ya con esos McDonald's y todo eso. Híjole, ya dije el nombre. Bueno, con esas hamburguesas y todo eso. Ahí le corta ahí, hermano. No vayan a echar pleito, no vayan a demandar. Sí, este, entonces, hermanos, hay que seguir adelante en el versículo 17 al 20 de Daniel 3, dice así, vamos a continuar leyendo aquí lo de Nabucodonosor. Dice, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del hornos de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Vamos a leer hasta el 20. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadat, Mesat y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en ese ejército que atasen a Sadat, Mesat y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Confiamos en Dios, hermanos? Sí, porque hasta hoy Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha librado en nosotros. En estos tiempos, hermanos, así como Nabucodonosor se enojó porque no obedecieron a lo que ordenó, así gente se va a enojar con nosotros, hermanos, cuando no les hacemos caso y venimos a atender al llamado de Dios. A veces familiares de nosotros nos van a decir ¿y qué tanto vas a la iglesia? ¿y qué tanto haces? Mira, ¿por qué no vienes? ¿por qué no tomas tiempo? ¿qué tanto estás haciendo allá? Hay gente que va a querer atacarnos, va a querer desanimarnos, va a querer tratar de detenernos, pero hermanos, va a haber gente que se enoja, no sé cuántos familiares de ustedes que no son convertidos se han enojado con ustedes. ¿Sabes qué? Ya no vayas con tu tía porque ya ves ellos cómo son. No vayas allá a la casa de tu tío porque ya ves ellos luego vamos y luego empiezan a hablar de la Biblia. Ya no vayas, no vayas allá con ellos porque luego, luego vamos a salir de pique porque no vamos a salir de acuerdo. Y así va a haber personas, hermanos, que así como Nabucodonosor se enojó, así va a haber personas que se van a enojar con nosotros y nos van a dejar de hablar, pero no le hace que se enojen, no le hace que se enojen. Le dijeron ellos, si te enojas, enójate porque Dios nos va a librar del oro de fuego y también de tus amenazas. Dios nos va a librar de todo. Así es de que si alguna persona se está enojando o le está diciendo o le está advirtiendo o le deja de hablar o algo, usted no se preocupe. Dios lo va a librar. Dios lo va a ayudar. Es lo bueno, hermanos, de hacer lo que Dios manda y no lo que el hombre quiere que hagamos. Lo que el hombre quiere que hagamos es lo contrario que Dios quiere que nosotros hagamos. Van a tratar de atarnos de manos así como Nabucodonos ató. Posiblemente, hermanos, yo he mirado situaciones en que el esposo es converso, la esposa es inconversa o viceversa. La esposa es convertida y el esposo es inconverso y el esposo quiere detener a la esposa que vaya a la iglesia o la esposa quiere detener al esposo que vaya a la iglesia. Puede suceder esto. No sé si usted conozca personas que tengan esta situación, que estén pasando por esta situación y dicen, no, es que se enoja mi esposa porque vengo, es que se enoja mi esposo porque vengo. ¿Y qué es que se enoje? ¿Qué es que se enoje? Si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, como dice ahí en Romanos 8, 14, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, si usted es un hijo de Dios, haga lo que Dios quiere que haga, no lo que el hombre quiere. De todos modos, cuando se muera ni va a conocer a su esposo. No, no lo va a conocer. Ay, como que va a tener un airecito de que, como que yo, como que, pero no sé quién es, ni lo va a apelar. Se preocupe, no lo va a conocer. Así es de que no van a andar de manita sudada ni nada de eso. No, ni lo van a conocer. Pero, una cosa es esta. No, sí, por eso dice su palabra de Dios ahí en Eclesiastes, no me recuerdo el versículo, dice, disfruta de la mujer que Dios te ha dado los años que tengas aquí en la tierra. Disfruta, porque ahí en el cielo ni nos conocemos. Iron Oyo, no te conozco. Yo lo único que conozco es a Dios y se acabó, no más. Hazte que disfrúte de aquí, hermano, porque ya después, no más. No, ya no. Ay, que me gustaba mucho la sopita que hacía mi esposa y que esto y que lo otro y que aquello. Allá no más va a comer de los frutos de aquel árbol que va a dar uno cada mes. No más. Entonces, hermanos, quedamos que hacemos lo que Dios manda y no lo que los hombres quieren que hagamos. Pero, ¿qué es lo que hace que se retracten de hacer lo que estamos haciendo? El mundo nos ha atemorizado. Por eso, muchos pastores dicen, no ande viendo las noticias. No vea lo que las noticias dicen porque nomás lo están atemorizando, lo están espantando. Ay, qué miedo. Y dicen que esto, y dicen que lo otro. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ve ahí Jeremías 33, 6. Jeremías 33, 6. ¿Qué es lo que dice ahí Jeremías 33, 6? Dice, he aquí, yo les traeré sanidad, medicina y los curaré y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ay, qué miedo. Qué miedo lo que el hombre dice, pero qué paz lo que Dios ofrece. Qué tranquilidad lo que Dios nos ofrece y nos dice Dios, mira, no te preocupes, yo te voy a dar sanidad, yo te voy a dar la medicina, yo te voy a curar y yo te voy a dar paz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas de mí? ¿Qué más quieres de mí? No dejes que el mundo te atemorice, no dejes que el mundo te ate las manos impidiéndote que vengas a escuchar la palabra de Dios porque el diablo es lo que quiere. El diablo quiere que la gente deje de escuchar la palabra de Dios. Más los que la conocen. Trata de detenernos, trata de atarnos de manos, trata de poner a alguien o lo que sea. Pero entonces nosotros qué decimos? No, fíjate que no. El Espíritu Santo de Dios me dice que tengo que ir a atender el llamado de Dios antes que cualquier otra cosa. Yo solo voy a confiar en Dios. Hay personas que que ayudan. Están allí ayudando, están en labores, una responsabilidad. Es una responsabilidad llorar en las cosas de la iglesia. Es un compromiso para con Dios, no para con el hombre. Pero si esa persona, hermanos, mira que los demás no se levantan para hacerlo, no se preocupe. Mientras esté usted Dios, háganlo, háganlo, porque Dios va a estar con usted. Dios le va a ayudar, Dios le va a librar. Del 21 al 25, dice así, entonces estos varanos fueron atados con sus manos, sus alzas, sus turbantes, de Daniel 3, 25, del 21, y sus vestidos, los ataron de todo, hermanos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, que lo calentaran siete veces más, dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrath, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrath, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuatro es semejante a hijo de los dioses. Aún hermanos, cuando están personas a nuestro lado tratando de detenernos, Dios se va a encargar de ellos como se encargó a las personas que los echaron. Dios va a librarnos de las personas. Estas personas hermanos, tanto era lo caliente que estaba ese horno que los que se arrimaron para aventarlos se quemaron y a estos hombres hermanos los ataron completamente sus ropas, su calzado, todos los ataron y Dios los libró si hoy ve a alguien que por alguna razón se ha desanimado o se ha desalentado y no ha seguido adelante anímelo dígale que Dios es poderoso pero que no dude del poder de Dios es la diferencia todos sabemos que Dios es poderoso pero debemos de entender que no debemos de dudar de ese poder si usted ha decidido si usted no es de las personas que se ha desanimado si usted ha decidido seguir adelante no se preocupe Dios va a estar con usted ¿por qué le digo esto? porque estos tres hombres no se desanimaron no se dejaron intimidar los ataron los echaron al horno siete veces calentado más de la costumbre era para que estos hombres en cuanto cayeran ya cuando caían en el fuego ya hubieran caído los puros huesitos pero entonces cuando estos hombres los echaron en el horno de fuego ¿quién estaba en medio de ellos? ¿quién estaba en medio de ellos? ¿quién está en medio de nosotros cuando estamos en las tribulaciones? ¿quién es el que está en medio de nuestras angustias? ¿quién está en medio de nuestras pruebas? esos hombres dicen que se pararon se levantaron y estaban caminando ¿sabes una cosa hermanos? cuando vengan las pruebas no se quede callado no se quede caído levántese que Dios está alrededor de usted Dios va a estar allí porque Dios es más poderoso que cualquier amenaza que cualquier atadura que cualquier temor porque de todas ellas Dios nos va a librar de todas ellas Dios nos libra si creemos y no dudamos del poder de Dios Dios nos libra ya voy a terminar hace tiempo hermanos vamos a ir ahí a salmo 34 17 y 19 nomás para recalcar aquí dice claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu ya estamos ahí hermanos dice en el 19 muchas son las aflicciones del justo pero de cuantas nos librará Jehová de todas nos librará Jehová dice claman los justos que lo hizo Jeremia que le dijo Dios clama a mí dice claman los justos y Jehová oye los libra de todas sus angustias de todos sus quebrantos de los contristados de espíritu y dice y muchas aflicciones tienen pero de todas ellas Dios nos va a librar usted cree que estas personas no estaban afligidas cuando miraron el horno y dijeron como ves como ves mesa abendigo cuál de los tres primero quién brinca primero quién se va a meter primero sabe qué hermanos yo pienso que si hubieran echado de uno por uno más que uno se hubiera desanimado pero yo creo que los agarraron a los tres y a los tres los echaron juntos al mismo tiempo entonces llegaron allí se pusieron miraron el fuego miraron la intensidad los empujaron pero ellos confiaron en que dijeron tenemos angustia tenemos aflicción pero de todas nos va a librar Jehová porque ese es el poder de Dios porque le digo esto hermanos hace algunos años hace algunos años ya son cinco años hace cinco años yo trabajaba en una compañía donde trabajaba el pastor Hugo teníamos una seguranza y la empezaron a subir de precio y todo eso y no lo usábamos y le dije a mi esposa voy a quitar la seguranza porque pago mucho y me dijo pues quítala y la usamos le dije ok la voy a quitar y quité la seguranza ya no quiero la seguranza quítemela voy a buscar por otro lado otra seguranza y me acuerdo bien lo que le dije a mi esposa le dije no te vayas a enfermar no te vayas a enfermar y ándele que al mes ay siento esto y que va al doctor y que le dan un diagnóstico señora tiene cáncer la vamos a mandar a que le hagan una biopsia para estar convencido la mandaron a que le hicieran la biopsia y le dijeron tiene cáncer vamos a buscar un hospital y el hombre que estaba allí ayudándole a mi esposa para hacer todos los trámites y todo para los tratamientos y todo le dijo señora no tiene aseguranza dijo no no tengo dijo dígame la verdad no no tengo dijo hace un mes y algo que mi esposo la canceló porque no la usábamos dijo que bueno porque si tiene aseguranza no califica para médica su aseguranza tiene que y usted tiene que ir lo que la aseguranza le diga esperar un mes dos meses seis meses a que le hagan la autorización dijo pero como no tiene aseguranza usted califica para médica y ya andele hermanos que le consiguen un hospital que se llama Sinaí y le digo a mi esposa ay va a ser con las artistas sabe una cosa hermanos Dios nos va a hacer pasar por pruebas no nos va a librar de pasar por la prueba pero en medio de la prueba Dios va a estar con nosotros no es casualidad que yo haya quitado la aseguranza que Dios me haya puesto en esta cabezota quita la aseguranza no fue duré años con la aseguranza no es que hermanos Dios sabe lo que va a pasar ha de haber dicho le voy a quitar la aseguranza a este para que en esta prueba obre yo hermanos ya son cinco años y desde hace cinco años nosotros no nos cansamos de darle las gracias a Dios ¿por qué? porque en la prueba dijimos al Señor nos vamos a mantener de pie vamos a bendecir a Dios vamos a bendecir a Dios hermanos hay pruebas duras luego cuando a una persona la domestican con cáncer luego se le viene la palabra muerte ¿verdad? pero a una nuestra angustia en nuestras flaquezas en nuestras pruebas de todas ellas nos vibra Dios del 26 al 30 dice así entonces Nabucodonosor se sacó la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrán, Mesad y Abednego Daniel 3, 26 siervos del Dios Altísimo salid y venir entonces Sadrán, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapos los sátrapas los gobernantes de los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aun el callello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrán, Mesad y Abednego que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios por lo tanto decreto todos los pueblos nación o lengua que dijese blasfemia contra Dios de Sadrán, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este entonces el rey Nabucodonosor entonces el rey engrandeció a Sadrán, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia que es lo que pasa hermanos cuando nosotros en la prueba no echamos un pie para atrás y seguimos adelante confiando en Dios que es lo que va a pasar ante los ojos de la gente van a decir de veras que este tiene fe de veras que este confía en Dios porque mira nomás como estaba hermanos si ustedes hubieran visto a mi esposa pero ya saben que se cae el pelo y ya saben que se miran todas pálidas si ustedes la hubieran visto hermanos en esa prueba en esa situación pero no que la hayan visto a ella si ustedes hubieran visto como Dios obró en su vida se quedarían más admirados porque aún así hermanos creo que una sola vez faltó a la iglesia cuando de veras se sintió mal solo una vez dejó de ir a la iglesia y todas las veces estaba allí ¿por qué? porque entendimos que en medio de esa prueba el único que podía ayudarnos era Dios no podíamos alejarnos de Dios sino que teníamos que acercarnos más a Dios para que Dios mostrara su poder en la vida de mi esposa cuando vienen las pruebas hermanos no eche un paso para atrás váyase adelante no dudando del poder de Dios ¿por qué? porque cuando esto sucede lo que vamos a hacer nosotros va a ser engrandecer el nombre de Dios delante de todos oye que nos tenías esto sí pero gracias a Dios Dios me libró de esta prueba Dios me tiene aquí por una razón gracias a Dios porque Dios es poderoso ese es el poder de Dios y toda la gente va a mirar y van a decir lo que dijo el Rey cuando miró y dijo no les pasó nada y que dijo grande sea el Dios de estos tres hombres hay de aquel que diga algo contra este Dios porque no hay Dios como Él que haga tales cosas no hay Dios como el Dios que nosotros tenemos que haga lo que Él puede hacer solamente Él puede hacer hermanos con esto voy a terminar Mateo 6 36 busca primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura necesitamos de seguir buscando a Dios hay que ponernos de pie hay que seguir apoyando la obra nunca pongan los ojos en una iglesia perfecta porque no la va a encontrar nunca va a encontrar una iglesia perfecta puede haber personas que lleguen y a ver cómo se ve no me gusta el color de las sillas están muy chillantes o no me gusta esto no me gusta lo otro no me gusta aquello o las hermanas o los hermanos y aquellos y andan buscando una iglesia perfecta una iglesia que sea ante sus ojos agradable y no dejan no vienen a las iglesias porque andan buscando la perfección en el hombre no lo van a encontrar con eso termino había un hombre que estaba buscando la iglesia perfecta no estaba contento con nada usted ha conocido personas gruñonas en la iglesia muchos verdad que cualquier cosa cuando predica el pastor cuando una hermana le dice hermanita no lo hagas así o hermanita ayúdanos a esto oiga mire vamos a hacer esto yo no que lo hagan nosotros hay gente así porque no están contentos no tienen la paz no han entregado bien su corazón completamente a Dios porque hermanos los que se entregan bien a Dios no se andan fijando en esas cositas no se fijan en esas cositas tan pequeñas lo que dice yo lo voy a hacer y es para la gloria de Dios y hay personas así hermanos que van a llegar buscando la iglesia perfecta llegó un lugar y tocó miró la iglesia el nombre dijo iglesia el Edén esta es la que ando buscando iglesia el Edén me suena como que es de Dios tocó la puerta y salió el pastor y dijo buenos días si usted es el pastor si como se llama yo me llamo Adán esta es la que buscaba esta es la que buscaba la que Dios me estaba preparando esta es la iglesia perfecta es casado claro como se llama su esposa Eva señor me trajiste a la iglesia perfecta que yo andaba buscando tiene hijos tengo dos hijos como se llama uno uno se llama Abel y el otro que lo diga que lo diga Caín oh Dios mío esta es la iglesia que yo buscaba pastor puedo venir a abrirme a la iglesia si esta es la iglesia Adán Eva Caín y Abel que más falta para que se complete la perfección de la iglesia estamos pidiendo que vinieran unas pruebas faltaba la víbora pásenle para que se complete así sucede hermanos cuando las personas no están contentas en un lugar nomás andan así y así y así pero cuando venimos a la iglesia buscando al único perfecto que es Jesucristo vamos a aprender a confiar y no dudar en ningún momento del poder de Dios en nuestras vidas y en la iglesia Dios los bendiga hermanos espero que haya sido de bendición para ustedes este estudio gracias